¡Eh! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¡Eh! ¡Manos arriba, manos arriba! La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba a todos. ¡Y qué es que han... ¡Jonsi! ¡No! 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 ¡Jonsi! ¡No, por favor! ¡No, no! ¡Corre! ¡Ego, ¡corre! ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Han matado a Jonsi! ¡Han matado a Jonsi! Bueno, se han escapado. Bueno. Vamos a vengarnos de ese tipo. Ya se encontraré. Se está yendo a la mansión del rico. ¿O no? ¡Vale, vamos! ¡Señor, vamos! Voy. Se ha ido a la mansión del rico. ¡Ha matado a Jonsi! Espera, se ha ido por aquí. ¿Qué significa esto? Vamos a seguirle. ¡Un poco! Vale. Sí, dígame. ¡El coche que llevaba! ¡Espera, espera, espera! Que está, está hablando por teléfono. ¿Sí? Ah, vale, vale. Vale, ahora voy. Voy a coger el coche y voy para ahí. ¡No, corre, corre! ¡Qué va a coger el coche! Vale, escóndete detrás de esta caja. No nos ha visto. Vale. Vamos. Espera. Hay un montón de cosas cambiadas, ¿no? Sí. ¿Y inclusive esa base? Espera, está yendo allí. Espera, espera, espera. Entra los matorrales. Pepepepe. Vale. Vamos a intentar entrar para matarlo. A ver. ¡Hola! Parece que hay un código. Pues no viene nadie. Estoy yendo. Estoy yendo que viene alguien. ¡Corre, corre! Espera, tengo una idea. ¿Vamos a robar la joyería? He oído gente en la puerta. Vale, corre, 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 corre. ¿Hola? Hay una joyería. ¿Hay alguien? ¿Vamos a un coche? Da igual, está aquí abajo. ¡Ah! Vale, vale. A ver, me he puesto el guardia. Vale, vale. Vamos a entrar. Y tenemos que entrar a ver si... Hola. Hola. Vale. Nos podrías dar... ¡La mano es arriba! Vale, vale. ¡La mano es arriba! ¿Qué queréis? Nos vas a decir... ¿Dónde he... ¿Qué? ¡Ah! Vamos a robarlo todo. ¡Oh! ¡Esto, esto, esto, esto! Vamos, vamos, vamos. Que en tu... En tu supermansión ultra grande no tienes esto. Vale. Esto es menos importante, pero bueno. Ráatelo. Esto, esto, esto. Está aquí. ¿Y cómo? Esto no está protegido. Esta no debe de ser gran cosa. Vale. Pero róbatelo también. La caja registradora. Vale. Uy, ¿y esto? Vale. Vámonos. ¡Hay cámaras! Da igual. Que sepan quiénes somos para la próxima. Aunque, ¿cómo podremos entrar en la base? Vamos a... Vamos a ver. Veamos a ver si viene un trabajador o algo. Vale. Vale, vamos allá. Aunque he visto que hay un código. Y puede ser que el código esté en la casa del... Del... Del que trabaja aquí. ¿Vamos a ir? ¿A colarnos? Vale. ¿Pero por la parte de abajo? Eh... Espera, hay alguien que está yendo. ¡Oh! Vale. No sabía... No sabía... Vale, vale. Vamos a intentar hablar con él, ¿vale? Vale. ¡Espera! Vamos a ver si cuela lo de... Si trabajamos aquí. Aunque supongo que tendremos que adivinar el código. Pero bueno. ¿Hola? ¿Qué quieren? Eh... ¿Trabajas aquí? Sí. ¿No ves que he entrado? Eh... Yo también trabajo aquí. ¿No sabres? A ver, ¿cuál es el código? 2, 2, 2, 2, 2. No. Vale. Chao. Lo he intentado. Pero... Señor, ¿por qué tiene un arma? ¿Qué? No, yo no. No, es que voy a... A... Guardia. Guardia, ¿qué pasa por ahí? Vete, 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 vete. Eh, que hay gente aquí abajo, eh, con armas. Intentando colarse. ¿Con armas? Vale, voy, voy, voy. Vale, vale. Que no nos vea, que no nos... Y menos ese. Que ese sabe quiénes somos. Vale. Uno era como un... Cabeza hamburguesa. Te creo. Te creo. No te creo que no es la dicha. Vale. ¡Señor! Estoy aquí. ¿Dónde están? No están. No hay nadie. Bueno, está hablando. ¡Aquí hay unos números! Da igual. Mira. Antes a mí también me ha tocado. Dos, siete, seis, uno. Dos, siete, seis, uno. Vale, vale, vale. Tenemos que poner ese código. Dos, siete, seis, uno. A ver, vamos a probar ahora con ese código. A ver si nos dejan pasar. O, o nos infiltramos porque a lo mejor... Vale, mejor si no saben quiénes somos. Porque el otro... Haz como que te vas, haz como que te vas. ¿Cómo era? ¿Cómo era el código? Guardia, me ha parecido que han tocado la puerta. ¿Qué? No, aquí abajo no veo a nadie. Vieron a personas, pero se están yendo. Ah, vale. Vale, voy a poner el código. Bueno, voy a por un bocadillo. Uy. ¡Eh, eh! ¡Guardia, la puerta! Seguro que no entra nadie. Solo he ido a por un bocadillo. Vale. Vamos a entrar. ¡Oh! ¡Hemos entrado! Cierra, cierra, cierra. Vale. Señor, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que asesinar al que ha matado a Yonsi. Estoy yendo a gente ahí, ¿eh? Arma. Vale, creo que estas puertas ya sí se podrán abrir, ¿verdad? Vale. ¡Eh! ¿Qué haces ahí? Gente abajo con armas. ¡Escóndete, escóndete, escóndete, escóndete! Sí. Voy a ello, voy a ello. Los de antes. Escóndete donde tú quieras, pero escóndete. Me he escondido, me he escondido. Sígueme, sígueme, agachadito. Me he escondido, me he escondido. Bueno, aquí parece que no hay nadie. Vamos a revisar las cámaras de seguridad. Vale. Creo que no hay cámaras en el exterior, así que... Vale, vamos a entrar. ¿Dónde estás, señor? Vale, vamos a ver primero las cámaras del interior. ¡Señor! ¿Dónde? Vale, en el interior parece que no hay nadie. ¿Está dentro? Vale, voy para allá. ¡Eh! ¿Habías dicho antes un cabeza hamburguesa? Sí, ese. Y uno que creo que era blanco. ¡Han dicho las cámaras! ¿Sí? Vamos a revisar todo de arriba a abajo, rápido. Señor, quédese ahí. Como haya alguien... ¡Manos arriba! Me he escondido. ¡Policía nacional! ¡Muerto! ¡Ayuda! No, no, no. No tengo permitido usar armas, pero bueno. ¿Qué? ¡Vale, vale! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Por favor, por favor! ¡Hagré lo que sea, hagré lo que sea! ¿Qué te pensabas? ¿Que me podías matar? No. ¡Espera! ¡Perdonadme la vida! ¡Perdonadme la vida, por favor! ¡No me llevéis a la cárcel ni nada de eso, por favor! Vale, pues dinos dónde está tu compañero. ¿Qué compañero? Elige tu vida o la de tu compañero. Yo no he vivido... Yo no tengo ningún compañero. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Pah! ¡Vamos! Déjalos que se vayan, ya los meteremos en la cárcel tarde o temprano. Tenemos que matarlo para siempre. Pero ¿cómo podemos matarlo para siempre? No tienes permitido manejar armas. ¡Espera! Tengo una idea. En esta ciudad... Eh, te invito, te invito una copita de casa. Un día, de pequeño, hay una leyenda que decía que esa bola de ahí, si la metes en tu arma ahí, un arma como estas que brillan... Vale, espérate. Máchate. Eh, puede matar a cualquiera, porque hay gente que puede revivir. Porque en esta ciudad hay como una bruja, creo, o algo así. Vale, ponlo, ponlo, ponlo. Vale. Pero no sé qué hacer. Porque... Va... Eh... El otro... El otro guardia, el que no nos conocía... Eh... Ah, no quería matarme... Exacto, sí quería, pero... ¿Qué hacemos? Mira, mira, se me camufla, decís. Sí. Vale, tengo una idea. Vamos a... Como se han ido a tomar un café o algo, habrán dejado las armas y ahí los estaremos apuntando. Y ahí decidimos a quién matar o no, ¿vale? Vale. Vamos. Vamos, vamos a colarnos. Tengo una sensación de que esta casa me la conozco un poco, ¿no? Vale, ¿por dónde es esto? A ver... Bueno, me voy a patrullar con los aviones. Vale. ¡Eh! ¡La mano es arriba! ¡La mano es arriba! ¡Eso es ha hecho chiquido! Tengo que huir, tengo que huir. ¡Eh! ¡La mano es arriba! ¡La mano es arriba! ¡Eso es mi casa! ¡La mano es arriba! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Muy fuerte! ¡Tiene armas muy fuertes! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Voy a 44! ¡No! ¡No! ¡Ves! ¡Señor! 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 ¿Dónde estás? ¡Señor! Vale, vale. Tengo que acorralarlos. Tengo que acorralarlos. Tengo que acorralarlos. Vale, voy a matar al que ha matado a Johnson ¡Morir! ¡Ah! ¡Niato! Está huyendo ¡Vamos a por él!